Miren, ya trajimos a este que estaba perdido, como dijo el hijo pródigo, me dijo que le dijera cabejar perro, yo llegue con miedo de decirle cabejar perro, yo no se que es, a lo mejor ese insulto, y entonces ya nos trajimos al pericueto, no, yo me agarre la botella de juego, no, pero me la puse acá, mire, él me dijo que le dijera cabejarse al perro, pero yo no se si es ofensivo, no, pero aquí traje para mi defensa personal, una botella de tehuacán, y ahorita nos vamos a ir para la Hualma, no sabe cómo está haciendo la boda, mira, ahí está esa camioneta negra, ahí nos iba a estampar, mira, si le dio, si reaccionó bien, mira, ahí están los pedazos de fierro esos que están afuera, mira, ahí subió, pero ella reaccionó sola, y ahí una vez, agarró el volante y le dio sí, ajá, bueno, ya ahorita que lleguemos a la Hualma allá, vamos a ver, a la Hualma hervijita vamos ahí, bro, ¿a la Hualma qué? ¿Cuál? Pero a ver, ¿cuál? A ver, la Hualma, ¿se va a volver mafioso o qué? Si se comprara uno ahorita, ¿cuál se comprara? Sí, usted, usted si se llevara uno ahorita, ¿cuál se llevara? No, pero digamos ahorita, ahorita, sí, ¿cuál se llevara usted? Ahorita, 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 ¿cuál se llevara? ¿Se acuerda usted que miró uno aquella vez? Domingo 31 Aquí dice Domingo 31 Domingo 30 Bueno, me voy a llevar este Porque es que el brother miró uno Este también está bonito hermano Que estaba chido Y el Casio Ah, entre este y este ¿Cuál le va más? Bueno, yo creo que este El Casio El Casio Dice bebé que este está mejor ¿Cuál? Este que el Ormitrón Es que el miró uno la vez pasada Pero se me olvidó porque Bueno, Casio es bueno A mí me gusta Casio Ah, nomás porque tú dijiste entonces Ni modo, este nos vamos a llevar A ver qué pasa Vámonos pues Venimos a comprar Venimos a comprar Mi reloj Y esta se trajo la esta Pues ya nos vamos a ir a comer ¿Ya veros? Ya veros No, no Y era por el precio del pastel Pero Queremos Bueno, ya de aquí nos vamos Y nos vamos a ir a la casa No sé si se me dijo Bueno, pues Ahorita seguimos ya llegando a la casa Ya aún llegamos A la casa Pasamos por Pan Mira, ahí va el Bruno Ya llegamos Ya estamos aquí Va a llegar el Alfredo Ah, no Ven, ven, ven Llévatele Ok, me vas a pedir Ah, ok No, esas niñas Están tremendas Que no Allá, mami Bueno, pues ya Ya nos vamos a echar un taquito Aquí en este día Miren Miren Ahí nomás Para que vean En donde los quieren más que aquí Ajá En donde los quieren más que aquí Dolan Ahí está, miren Mero, mero Es pericueto Aquí está la dueña de mis quincenas Miren lo que preparó hoy Sí Miren ¿Por qué nos prepararías? Un pollito aquí, mami Yo quiero saber ¿Queríamos comer rico? Queríamos comer rico No, mami Yo creo que era un día especial Yo creo que era un día especial A ver, repite Repite eso otra vez No, 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 no Cuando se comen pasta así fría Bueno, el barro, el barro, el barro Y nosotros igual A ver, ¿qué dijiste? No le voy a dar a Orlando Le traen ganas a usted a Orlando Si hablan aquí a las oficinas de Mete las manos Aquí estamos a la orden Estamos aquí esperando la llamada Los operadores están activos No los vamos a dejar en línea Están activos Cualquier cosita Estamos a la orden Las 24 horas del día Las 24 horas del día ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 No, lo que pasa es que quise que no se notara, no sé, si te diste cuenta, todo lo abrí para que mirara que no, no, pero era para ti, por eso te preguntaba yo allá. Y aquí estamos la familia. Con mucho cariño y, por si no le metí bien, si no le estás jugando. Aquí estamos. Cabeza de perro. El de Tabata, mi Andenami, tu compadre. Mi Año, tu compadre. Mi escuelas. ¿iki ce? Mi Año. Mi Año. Lo que te mases que te asombrou. El de Tabata, mi Año ya te asombrou. Mi Año, tu compadre. Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate y hago infredo Mira que ya amaneció Sí, quítale la vela primero Quítale la vela Que lo muerda Que lo muerda Que le muerda Que le muerda Ahí va, brother Ahí está Bueno pues Esta era la sorpresa Para Will Fredo Así es de que Lo veníamos Este O como le digan Ahí despacio Para que no se diera cuenta Pero sea sincero ¿Se dio cuenta? No ¿No se dio cuenta? No Desde allá De la Walmart No Y aquí tampoco De la comida Nada Es que le dijo Le dije a ella Por qué la comida Lo está haciendo Dice No, es que allá Esto se hace Por una comida Especial Así Y ahí le fuimos tirando Pero no No la campearon No Esta la mañana En que vengo A saludarte Venimos todos Con gusto Y placer A felicitarte Tú me viene Amaneciendo Y a la luz Saludos Caixaferro Saludos Hermano Francisco Bueno Pues Era para usted Feliz cumpleaños Gracias Hermano Dios te bendiga Gracias Denle su abrazo Hermano Denle su abrazo Y el regalo Bien Gracias 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 Aquí Bueno Ahí está Mire Brother Oh Por eso Porque no Yo Es que Me encargaron Un pastel Y como voy a Verlo de la mesa Porque no Decimos todo El biricueto El biricueto Orlando Florida Ahí está Secretario Y ¿Vamos a ir a verla esta o no? Aquí le quitamos 10 años. Nosotros sabemos la lejanía de la familia. Cuando yo llegué yo fui el primero de mi familia. Lejos de todo lo que se sacrifica lo sabemos. Padres, hijos, todos, todos los que pasan nosotros lo entendemos porque así venimos. Igual ella cuando se vino para acá, la familia, todos amigos, hasta las banquetas de allá donde uno camina se extraña. Sabemos todo eso. Y por eso con un ratito de felicidad no se compra nada. No, tú no haces hermano. Que ya te pasen así todos. ¿Cómo te sientes? Bien, caldado. Bien, hermano. No sé si está grabando estas cosas. Para verlo. ¿Qué te年的? Excelente, bien. Excelente, todo bien. Mirad, bien. Ok. Agradecido con ustedes dos. ¿Que con Dios? ¿Con el de arriba? Agradecido primeramente con Dios. Con ustedes que. Que celebramos este final. Bueno pues, que bueno que te haya gustado Bueno pues, esta fue la sorpresa de cumpleaños para Wilfredo Recuerde suscribirse, darle like, comentar Y hasta la próxima Gracias por ver el video